Buenos días, desde el Planetario de la Casa de las Ciencias queremos animaros a observar el cielo. Para eso utilizamos el programa Estelarium, que es un programa que permite recrearlo. Ahora mismo estamos viendo el cielo de Galicia a finales de abril, primera hora de la noche, y la zona del oeste por donde hace un ratito ha desaparecido el Sol. Por esa zona vemos que tenemos estos días la Luna, nuestro satélite natural, que con esa forma de D, como buena mentirosa, indica que está creciendo. Vamos a ver también un punto muy brillante, como si hubiesen colgado un diamante en el cielo, es el planeta Venus, con mucho el planeta más brillante de todos los planetas, y vemos además unas cuantas estrellas brillantes formando las constelaciones. Recomendación para los que tenéis un horizonte oeste despejado. Podéis aprovechar y despediros de las grandes constelaciones del cielo, las más llamativas. Empezamos con estas tres estrellas brillantes, perfectamente alineadas, eso es el cinturón de Orión, el gigante cazador, los griegos imaginaban aquí la cabeza, un hombro Betelgeuse, otro hombro, un pie rigel a punto de desaparecer, otro pie, y en el medio el cinturón del gigante Orión. Del cinturón de Orión hacia este lado la V, que dicen que es la cabeza del toro, con la estrella brillante, Aldebarán, el ojo rojo de ese toro. Tiene un grupito de estrellas en el lomo, las pléyades muy bajitas, ya el cúmulo estelar, y es un toro de cuernos muy largos. Y precisamente en la zona de este cuerno anda estos días el planeta Venus, pero Venus, como buen planeta, planetea. Es un astro errante, vagabundo, se mueve a su aire sobre ese fondo estrellado. Y si le seguís la pista en los próximos días vais a poder ver cómo se desliza por el cuerno hasta acercarse a la punta donde tenemos la estrella Elnat. Del cinturón de Orión hacia un lado Tauro y cinturón de Orión hacia el otro lado encontráis Sirio, la estrella más brillante de todas las estrellas, en el can mayor el perro favorito de caza de Orión. Estamos viendo las grandes constelaciones del cielo, llevamos viéndolas todo el invierno y parte de la primavera, pero ahora toca despedirse de ellas. Vamos a estar una buena temporada sin poder verlas. Más altas tenemos otras estrellas brillantes más fáciles de ver. En la zona del suroeste anda por ahí Proción, en el can menor hacia el noroeste, Capela la cabra muy brillante con las tres cabritillas. Y más altas aún, dos estrellas brillantes juntas que para los antiguos griegos serán las cabezas de dos hermanos gemelos, Castor y Polus, que pasan ahí la eternidad juntitos en forma de constelación. Están recibiendo esta noche la visita de la luna, pero la luna es la gran vagabunda del cielo, se mueve muy rápido y mañana ya andará a la altura de las cabezas de los gemelos y en los próximos días vamos a ver cómo se va a ir alejando de ellos. Ahora vamos, para ir terminando, a comenzar a pasar el tiempo acelerado y así, mientras comprobamos cómo enseguida comienzan a desaparecer por el horizonte del oeste las grandes constelaciones, nosotros nos despedimos también, animándoos a intentar descubrir en el cielo real las cuatro cosillas que hemos visto aquí. Gracias y hasta la próxima.